Hey que pasa chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal Y bueno chicos como les estoy viendo tenemos una nueva lobby vale Hemos vuelto ya vale, ya estoy baneado de GTA V Online vale Y bueno chicos pues lo que estáis viendo estamos aquí con los suscriptores vale Con un mod menú muy divertido vale que hemos estado haciendo las rampas Ahora lo veréis en el vídeo Y bueno chicos vais a ver en el vídeo que algunas veces se queda un poquito como el lagueado vale Eso es lo que estaba haciendo con los neones del coche vale Que va un poco mal cuando los pones Y bueno chicos no os preocupéis bueno este vídeo es para avisaros de que hoy haremos una lobby vale Sobre las 4 de la tarde vale 4 o 5 de la tarde Así que espero que estéis vale porque vamos a dar mucho dinero vale Y vamos a invitar con Nacho y Limón seguramente Y con alguno otro más vale Y bueno chicos quiero decir también que pronto vamos a tener también la lobby Para Xbox 360 vale Y otra cosa el dinero que gana diseñar PS3 vale Podéis conseguirlo también para PS4 Pasando la cuenta de PS3 a PS4 vale Y bueno chicos también quiero decir que yo tengo lista la página web vale Mi página web Pues si alguno quiere comprar una cuenta chitada al máximo Con todo el bloqueado de cualquier juego vale Ahí tenéis la información y como comprarme y eso Y bueno chicos Y si no tenéis dinero también puedo que subo un vídeo vale Para conseguirlo fácilmente solamente por chatear vale Es una aplicación que viene otro día y me llamó a la falta de atención Y los suscriptores la probaron y me dijeron que iba a suscribir Y bueno chicos Listo esto quiero que quiero decirles que la cuenta que estoy ahora estoy llena vale Es danikamalhb barra 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 3k vale Así que uníos a los crew Y cuando yo os invite uníos rápidamente antes de que llene la partida vale Y bueno chicos espero que os guste que estéis de vuelta vale Porque eso va a ser tiempo de subir vídeos como unos 5 días Y ya estoy desvaneado y pues de cabrón en el lobby todos los días vale Y bueno Espero que me guste este vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós